Tenía la expresión abierta y clara, y el corazón es vener en la primavera. Su amor llegó a mi vida, como una mala perdida, y el destino me obligó a que la siguiera. La noche le prestó negro a su pelo, y el mar verde esmeralda a su mirada. El fuego de su aliento se mezcló en mi pensamiento, y después me fue imposible ya olvidarla. Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte. Pero mi corazón es el custero, viviente para no gritar que aún te quiero. Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte. Pero mi corazón es el custero, viviente para, para, para no gritar que aún te quiero. Música Me explotó en su vida nuevas compañías, y nunca tomó en serio mis ideas. Música 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 Se va El rico aplauso para Jambú y Osimar